Hubo que aprender a llevar ¿Qué tal? Bien Esto no está bien ¿El qué? El relleno capilar es lento Es porque está usted hipovolémico Necesitaría un acceso venoso Cristiano, por favor, doctor Ha perdido mucha sangre y necesita una transfusión Y si no, salino Claro, y eso no se puede hacer aquí Habría que ir a un hospital Para la transfusión, desde luego El salino lo puedo conseguir y ponérselo yo, pero... Pero usted no quiere hacerlo Y lo comprendo Incluso lo prefiero Tendremos que esperar a ver qué pasa con la penicilina Pero si no se alimenta y se hidrata como es debido La penicilina puede acabar con usted en vez de curarle Esas inyecciones le dejan a uno muy débil Doctor ¿Por qué habla como si no estuviese pensando en denunciarme en cuanto salga de aquí? ¿Qué teme? ¿Qué le mate para protegerme? ¿Acaso usted ha tenido escrúpulos para utilizar como ha querido a los demás? ¿Y ha pensado en las consecuencias? No tiene ni idea de lo que está diciendo Yo no le llamé a usted Y tampoco llamé a Alicia Cuando estaba herido vine aquí solo por mi propio pie Para no tener que depender de nadie Ni comprometer a nadie ¿Qué? ¿Cree que tengo miedo a morir? ¿Cree que alguien que ha hecho lo que yo he hecho Tiene miedo a morir? A mí lo único que me da la sensación es que le gusta alardear de su arrojo y su bravura Y en el fondo quiere salvar el pellejo como todo el mundo Caiga quien caiga Le prohibí a Alicia expresamente que trajera ningún médico Pero ella es una testaluda, no escucha nunca Y usted es un desagradecido Si no fuese por mí y por los antibióticos, pasado mañana estaría muerto Y pasado mañana, gracias a ella, estaré detenido Es usted un cínico No se merece su ayuda No la quiero Y la suya tampoco, doctor No necesito a nadie Pero bueno, ¿tú quién te has creído que eres para darle órdenes a todo el mundo? No eres más que un iluminado Que intenta arreglar el mundo a tiros Un asesino Un asesino De asesinos Un loco Y un criminal Y a los criminales y a los locos no se les debe obediencia ni consideración Escúchame bien Alicia ha hecho lo único que podía hacer A ella le debes la vida Y si no se lo agradeces Es que tienes aún menos escrúpulos de los que yo pensaba ¿Dónde lo compraste? He hecho lo que me has dicho He cogido el tranvía e ido a esta puerta de Toledo ¿Y te preguntaron algo raro? No tienen por qué Las medicinas son comunes Todo va a salir bien ¿Te encuentras bien? ¿Te ha dolido mucho la sutura? Déjame, Alicia Fernando, ¿por qué no me hablas? ¿Está listo, doctor? Sí Descúbrase el glúteo, por favor Alicia Si no te importa Ya está, vístese Tiene que explicarme cómo ponerme las siguientes Procure no apoyarse en la pierna que va a inyectar No quiere decir que la mantenga en equilibrio, pero... Procure apoyar el cuerpo en la otra Entendido Tiene que clavar la aguja unos ocho centímetros donde termina la espalda Unos cuatro dedos Si no, corre el peligro de pinchar el nervio ciático y le puede provocar una parálisis De acuerdo Póngase una inyección cada cuatro horas Hágalo suavemente, pero con decisión Profundizando unos dos centímetros Está bien Ah, y otra cosa importante Antes de inyectar la medicación, tiene que hacer una pequeña succión Bien Bueno, pues... Eso es todo lo que le puedo decir Ya ha hecho bastante por mí Ahora solo le pido que me dé tiempo para poder ponerme todas las ampollas Me concederá la oportunidad de curarme y huir Si dan una patada en esa puerta para detenerle Puede estar seguro de que no es por mi causa Usted solo se ha metido en este lío Alicia Vámonos Vámonos, Alicia Adiós Adiós Vámonos, Alicia